Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí con otro vídeo para el canal y esta vez que estamos con un opening de cartas Pokémon. Estamos aquí con la lata de Mewtwo X, la cual se puede elegir entre la lata de Macham y Aradoso Mewtwo. He elegido la de Mewtwo porque básicamente es la que más me gusta y la cual contiene tres sobres, que ahora los veremos a continuación, y la carta de Mewtwo X, obviamente. Y bueno, si oís un poco de ruido de fondo o lo que sea, es que estoy grabando este vídeo con un móvil, perdón, y lo estoy grabando en el campo. Así que si oís algo ya sabéis por qué es. Y bueno, vamos a empezar. Como ya os he dicho, contiene tres sobres más las cartas de código para poder canjearlas online. Yo las daré porque yo la verdad que no juego online y para que las podáis tener vosotros. Y poco más. La verdad es que he estado hoy bastante ilusionado con esta lata, la he comprado esta mañana. Y vamos a ver lo que nos sale. Tengo a ver, ilusión, a ver, estoy nervioso a ver qué sale. Normalmente yo suelo tener mala suerte con estos openings, pero bueno, vamos a ver. Tampoco quiero que el vídeo se alargue mucho porque lo estoy grabando con el móvil para que no me ocupe mucho y demás. Y bueno, aquí la podéis ver, la preciosa carta de Mewtwo X. Espero que lo podáis ver bien. La verdad es que está guapísima. Hola, vamos a dejar aquí un lado para que la podáis ver. Aquí os dejo el código para los que lo queráis canjear online. Espero que se vea bien también. Y tenemos aquí, como os he dicho, tres sobres. Uno de Cielos Rugientes, Dx y Duelos Primigenios. Creo que pone, sí. Y vamos a empezar con este mismo, de Duelos Primigenios. Vamos a abrirlo, ya a ver qué toca. Ahí está. Espero que lo podáis ver bien y que se esté escuchando bien y todo, porque como os he dicho, no hay muy buen sonido de fondo. Aquí quedan un par de cartas que no las quiero ver. Vamos a sacarlas sin verlas. Ahí está. Aquí os dejo el código. Y aquí hay un truquito. Movemos aquí tres cartas. Movemos aquí otras dos. Y estas dos últimas serán las más especiales. Que no sé cómo se llama cada una, pero bueno, son las más especiales para que lo sepáis. Hay bastante viento y ruido de fondo, así que no sé cómo se verá. Un Nosepass. Como siempre, si pronuncio algo mal los nombres o lo que sea, hay muchos Pokémon que no los conozco mucho, así que perdonadme. Un Mabgib. La verdad es que está bastante guapo esta carta. Un Chinchou. Un Solrock. Me gusta bastante esta carta, está bastante chula. Esto, una carta o lo que sea. El Equipo Magma. Un Raidon. La verdad es que está bastante guapa. Creo que es una carta semi rara, no sé cómo se dice. Un Raiperior. Y está muy guapa esta carta. La estáis viendo. Esta es una carta rara. La verdad es que está muy chula. Y no sé cómo se llama lo gráfica o cómo se diga. No sé cómo se dice, pero bueno. Y de carta especial, en serio. Repetida, tío. En serio, en un mismo sobre, una carta repetida. Bueno. Un Raidon está bastante chulo. Pero la verdad es que un poco de mala suerte que salga una carta repetida en el mismo sobre. Y además que sean prácticamente iguales. A ver, obviamente si son repetidas pues van a ser casi iguales. Pero bueno. Espero que me hayáis entendido. Ahí tenéis el código. Volvemos a hacer lo mismo. Tal, tal. A ver si nos toca alguna ex o lo que sea, tío. Aquí una energía de agua. Un Scatter Book o como se llama. Un Pampour. Esto también la tengo. Tengo un... Lo que sea. Un Boneelby. Esta también está bastante guapa, tío. Tenemos aquí un Digersby. La evolución. Perfecto. Un Corsola. Esta también la tengo. Un Kakuna. Y esta es la carta especial. Un Crocodile. Está muy guapo este Crocodile. Qué raro. Espero que lo estéis viendo bien. Está muy bien esta carta. Me encanta. Y como rara de hoy tenemos un... Stoneland. Esta no me gusta demasiado. No me gusta prácticamente nada. Y bueno. Vamos a ver el último sobre. A ver si tenemos un poco más de suerte. De momento... No me mata nada demasiado. Pero... Pero bueno. Ese Rhyperio está bien, pero... No sé. Eso queda de tocado repetida. Se me ha caído todo el sobre. Y ahora no sé... Si las tendré en buen orden. Pero bueno. Son 3 y 2. Ahí está. Vamos a empezar. Un Glygar. Está bastante chulo la verdad. Tenemos por aquí... Un Voltorb. Un Inkey. Un Vineycle. Un Jaulucha. Esta sí que está... Me gusta bastante también esta. Está muy guapa. No se ve demasiado bien, pero... La verdad es que es muy guapa. Un Echagyut. Esta también me encanta, tío. Miradla. No sé si la podéis ver bien. Pero es una pasada, tío. No se ve muy bien, pero... Es guapísima esta carta. Luego tenemos un correo. Que esto no me interesa. Un Manectric. Y ahora vamos ya con la carta holográfica o como se llama. Y que es un Natu. Qué mala suerte. Y esta última carta tampoco creo que sea nada especial. A ver que tenemos un... Un Zapdos. Un Zapdos. Un Zapdos sí que está bastante bien. No nos ha tocado ninguna Ech. Pero bueno, un Zapdos. Es más que decente. Nos han tocado estas de cartas raras. También tenemos por aquí a nuestro Crocodile. Pero las que más me han gustado sin duda son Zapdos y nuestro Rhyperior que lo tenemos por aquí. No hemos tenido demasiada suerte, pero bueno. Es lo que hay. Otra vez será. Tenemos aquí a nuestro Mewtwo otra vez. Que sinceramente es de las que más me han gustado básicamente. Y bueno. Si este vídeo tiene bastante apoyo haré más openings de cartas. Y seguramente pues si este vídeo llega a unos 20 likes o lo que sea haré un opening de las cartas online. Que me hizo una cuenta y tengo ahí un par de sobrecillos. Así que ya veremos a ver qué hago. Y si tiene mucho más apoyo pues haré otro opening de latas o lo que me digáis. Y bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like y todo lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!